Nace y se hace para ser caminante de los rontos, donde no encuentre lindes que entropezcan sus delirios, delirios, conservadores, de tiempos, arraigados a la vida de autoedos. El coheca nace y se hace al mismo tiempo, ocupando lugares que siguen en búsqueda de pánicos de su nacer detenida y de ese mantener de amor al mismo tiempo de racón. Racón, al abrir su actitud de visión a la escritura del corazón. El poeta nace y se hace en construcción de luz, siendo su extensión de sentimiento superior, sin ser uno mismo a la emoción. El poeta brilla a la capacidad de vida, como en tendencia de bueno y libertad, cuando la escritura rinde homenaje a la narrativa de su verdad y oriente. Gracias y buenas tardes a todos. Hoy voy a dar paso al profesor de Cultura, Juan Manuel Sabatec, que nos dará el bienvenido a unas palabras. Yo creo que un gran abrazo para él. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, lo primero de todo. Seré breve, porque aquí los que tienen que contar algo suceden, ¿no? Que para eso estamos aquí. Cuarto encuentro poético, cultural, Valle del Vinalopó, es otro encuentro poético, en todas estas maduras de cuatro años, juntamente nosotros como peregrinos, llevando y salvaguardando la poesía del Valle del Vinalopó y, finalmente, de la provincia, con una actividad incansable e incesante. Bueno, yo les voy a contar yo, que ustedes ya nos sepan. Simplemente, pero bueno, reseñar, no solamente para los que estamos aquí, porque ustedes ya lo saben, sino a la gente de casa, la importancia de la poesía. El oído en la actualidad hacia la poesía como concepto, como arte, pues está desentrenando y, a veces, la falta de difusión, la falta de apoyo a un arte como este, a este tipo de estructura, hace que la gente se acostumbre. Por eso es tan importante salvaguardar, de alguna manera, aunque no repita, este oficio que comienza a ser una tradición en extinción. Y eso es un poco triste. Sin embargo, y aludiendo a que la poesía es una forma de expresión, una forma de comunicación, que puede darse de mil maneras, destacó su importancia por ello. Y, bueno, poesía, simplemente, es que ustedes estén aquí, hoy, compartiendo su sentimiento y compartiendo su arte. Sin más, solamente espero que disfruten, que hayan disfrutado de Monforte, de nuestro museo también, y espero que disfruten muchísimo, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, como siempre, encantado de estar aquí en Monforte, porque, aunque nosotros no vivimos hace unos años, siempre nos acoge como si viviéramos aquí, porque yo creo que la poesía siempre es muy poco de vida, es muy poco de vida, y el pueblo que nos acoge con poesía, pues es una gran, gracias, gracias. Bueno, y empezamos. Bueno, pues eso, buenas tardes. Empezamos nuestro cuarto encuentro poético-cultural Valle de Vicarocó, un valle que se va reconociendo por todos los lugares, y que en encuentros como este de hoy, en Monforte, ensaltamos nuestros pueblos, poetas que recitarán poemas dedicados, representando a su pueblo, y como invitados especiales tendremos unos artistas desde Murcia y Alicante, que nos deletarán con su arte. Antes de dar paso al encuentro, queríamos presentar la antología Valle de Vicarocó, una antología que nace la idea y que nos deletarán con su arte. Gracias. 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 Gracias.